Música Una nueva y moderna sede entregó la concesionaria Ruta del Sol a la comunidad de la vereda Los Caliches en Aguachica Cesar La infraestructura cumple con todos los requisitos que exige el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Una sede educativa construida con las últimas normas técnicas con las últimas normas de espacios que tiene el sector educativo Tenemos tecnología de punta en todos los aspectos En fin, estamos entregando una infraestructura educativa óptima Las características técnicas de la obra garantizan a los estudiantes excelentes condiciones para el aprendizaje Se construyó inicialmente con una capacidad para 70 niños Entonces tenemos dos aulas escolares una zona administrativa para hasta tres profesores un comedor escolar con una capacidad de 100 niños y una batería sanitaria que tiene baños para niños y niñas La obra fue muy bien recibida por las autoridades del municipio de Aguachica Actualmente digamos una infraestructura educativa pues no acorde a los lineamientos ni a las normas era una estructura educativa ya con muchos años de uso Hoy gozamos de esta nueva infraestructura que nos ha regalado la Ruta del Sol al municipio, al departamento como tal para los niños, para el beneficio de los niños de la educación para el mejoramiento de la calidad educativa como tal Docentes, padres de familia y niños nos dieron su opinión sobre esta obra que estimula el crecimiento académico en el municipio de Aguachica Caramba, los cambios son sustanciales mirese que la amplitud de las aulas la zona recreativa pues allá había el espacio acá hay como ellos recrearse cuentan con un ambiente tienen los aire para que los alumnos se puedan concentrar para estudiar El colegio es amplio y tiene capacidad para que ellos fueguen y esos columpios que ellos allá no lo tenían entonces, porque esto está acá más cerca y corren menos peligro No, el colegio está bonito y también los baños para uno cuidarlo y para no matratarle y para no rayar la mesa, la silla cuidarla hacer la tarea aportarse bien en el colegio La concesionaria Ruta del Sol le cumplió a la vereda Los Caliches y al municipio de Aguachica con el restablecimiento de esta escuela que desde ya beneficia a los niños de la vereda y de la región ¡Gracias! ¡Gracias!